funcionan correctamente como podemos ver, podemos utilizar las funciones PTZ sin ningún tipo de problema. ¿Qué tal socios de negocios de Android en Comercio? Vamos a hacer una demostración de que nuestras cámaras iMo, en esta ocasión el modelo Cruiser SE Plus de 4 megapíxeles, es 100% compatible con nuestros grabadores Epcon, en esta ocasión un Epcon Lite de 8 canales. Lo primero que tenemos que hacer para agregar la cámara, es agregarla a la aplicación iMo, si la vamos a utilizar con Wi-Fi, ya ha hecho eso, que la tenemos agregada, va a estar conectada a nuestra red, como podemos ver no tiene cable conectado, las cámaras funcionan correctamente, como podemos ver, podemos utilizar las funciones PTZ sin ningún tipo de problema. Una vez agregada la cámara, la aplicación, si vamos aquí, a las cámaras IP, no va a salir la cámara, con su IP que toma en nuestra red, tenemos que agregarla con el protocolo OMIC, y agregamos la contraseña que se encuentra en la etiqueta de la cámara. Y hecho todo eso, ya teníamos la cámara agregada y funcionando, sin ningún tipo de problema. Y estas cámaras iBo, estos grabadores Epcon de la serie Lite, solo lo encuentras aquí, en Anderton Comercio.